¿Qué onda amigos? Sean bien todos bienvenidos. Mi nombre es DannyRF y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez voy a grabar lo que es la apertura de algunos huevos del evento de hoy. Bueno, lastimosamente en mi cuenta main no pude obtener lo que son tokens porque estoy pobre. No pude obtener lo que... y tampoco ahorré tokens para poder hacer la apertura de esos tokens y tampoco dieron lo que es el huevo gratis, no sé por qué. Igual voy a abrir de dos cuentas que me prestaron varios tokens, que tienen varios tokens y puedo lo que es abrir varios de esos huevos. De igual manera quiero informar que no incito tampoco al uso de cuentas hack, ni tampoco tengo cuentas hack. Estas cuentas simplemente me las prestaron. Ya igual dejaré pues el Discord de las personas que me las prestaron. Y nada, nuevamente repito, no incito a que usen ni tampoco usen hacks. ¿Listo? Y tampoco tengan cuentas hack. Igual estas cuentas solamente son para uso de... para hacer contenido. ¿Listo? No siendo más, espero que les guste el video y comencemos. Bye, bye. No siendo más, espero que les guste el video. DOOOOO Ja, esto es mucho also. No siendo más, espero que les guste el video ibanan sin duda no escucharlo. Y el包 fmera lo piro. Revisión vitro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!